Una inversión adicional de 100 millones de pesos para que se realicen en Cajeme las obras que beneficien directamente a los cajemenses, anunció el gobernador Guillermo Pedrés durante una gira de trabajo en ese municipio. Acompañado por Manuel Barro Bórgaro, presidente municipal de Cajeme y José Inés Palafox Núñez, secretario de SIDUR, el mandatario estatal realizó su visita de trabajo número 27 a Ciudad Obregón para inaugurar la prolongación de la calle Guerrero, un proyecto de 39 millones 556 mil pesos. Esta es tan solo una de muchas obras que como parte del Sonora Construye se realizan en la ciudad, mencionó Guillermo Pedrés, pero vienen muchas más. Prueba de ello es esta nueva inversión anunciada ante Cajemenses, que se dieron cita en la laguna del Nainari para ver los trabajos de la calle hechos realidad. Como parte de su gira de trabajo, el gobernador Pedrés, acompañado del secretario de Educación Jorge Luis Ibarra Mendíbil, realizó un recorrido de supervisión por la Escuela Secundaria Técnica 56 José Luis Osuna Villa, en la colonia Miravalle. Este plantel fue uno de los primeros que formó parte de la transformación educativa y con una inversión de 3.8 millones de pesos, fue remodelado en aulas, baños, bebederos, oficinas, laboratorios, áreas verdes y todas las instalaciones en general. Quiero reiterarles a todos los aquí presentes que para mí es muy importante que lo que decimos, lo que nos comprometemos, lo cumplimos. Y les digo aquí de frente, siendo un gobierno municipalista, acabo de dar instrucciones, ahorita aquí al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que se ponga de acuerdo con el alcalde. Y yo vengo a decirles que tengo 100 millones de pesos adicionales para invertirle a Cajeme en obras directamente a la gente, porque vamos a ver qué nos propone el alcalde en beneficio de los ciudadanos. En esto les reitero, pues el compromiso del gobierno del Nuevo Sonora, el compromiso con nuestros amigos aquí de Cajeme, de Ciudad Obregón y de la región. Muchas gracias a todos.